La historia de Valencia 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 tres entradas, que son más de 300 fotos, sin dar importancia de la fecha de cuando se tomó la foto, pues lo esencial es la información que nos aporta, mucha o poca, siempre diversa, pero siempre ceñida a la historia del Capi Casal, cuyo linde urbano lo traza una línea imaginaria que va de una a otra de sus cruces de término. El mercado central, la catedral, la ermita de San Jaime Duclés, la casa de la ciudad, como elementos básicos en la vida de cualquier sociedad, significan el inicio de esta historia. Y como de esto se trata, de mostrar nuestro pasado al ritmo de una foto, su paso, luego lo veremos, nos irá relatando el rigo anecdotario que atesora. Instituciones y mercados, usos y costumbres, templos y conventos, puentes y murallas, torres, casilicios, campanarios, cruces de término, hijos preclaros, homenajes y agravios, sus gustos y sus estatuas, calles y plazas algunas ya desaparecidas, las fallas, el nanos y chegans del corpus, cabalgatas, santos y mártires, bancos y cajas de ahorro, todo macerado en la templanza del paso del tiempo, vigilada las piedras por la fábrica de murs y valls, fundido el conjunto en el crisol de nuestra historia, que ha ido recreando las vivencias de nuestra ciudad, con la fuente informativa de prensa que emana de las hemerotecas y la del negro sobre blanco de estos escritos. La fotografía nos documenta un hecho sucedido o de varios al mismo tiempo, más o menos escondidos que la pericia de su autor alumbra. Sus diversos aportes, tan necesarios para lo que se pretende presentar como una historia de Valencia, en su exposición necesariamente tienen que ser cronológicos. Poco nos importa saber el tiempo exacto en el que se inaugura una figura sedente sobre un pedestal de piedra extraído de la cantera de Godella, centrado en una plaza pública, más nos interesa reflexionar por qué el ilustre hijo se hizo merecedor de perpetuar su figura, siempre con más luces que sombras que de todo hay o ha habido en la viña del Señor. La fotografía antigua nos es útil para recordar el anecdotario de un puente sobre el Turia o para saber de un edificio palaciego en sus diferentes usos, igual que para tener constancia de la singularidad que supone el constante baile de estatuas por las plazas de la ciudad o el conocer alguna que otra recreación de piedra, especialmente sobre los pretiles del Turia y su significado. También, para conocer las vicisitudes de los tranvías, desde los tirados por los caballos, los de fuerza, continuando con los de vapor, el rabachol o los eléctricos, que nos dan cuenta del trasiego vecinal habido desde el marítimo a Mislata, desde Ruzafa al Pon de Fusta. O de la Ronda del Cinco, tan ligada al Pedro Ceremonioso, quien se vio obligado a amurallar la ciudad hasta la llegada de Cirilo Amorós, quien optó por su derribo, regalándonos su actual trazado circular del que toma su nombre. Y como curiosa anécdota, que recogió en su paso las diferentes estancias del mercado de abastos. El primer lugar establecido fue la Plaza de la Encarnación, Ronda del Cinco. Continuó por los Jardines de la Beneficencia, Ronda del Cinco. Continuó junto a San Agustín, Ronda del Cinco. Hasta su construcción definitiva en su actual emplazamiento de Rancapinos. La foto antigua resulta ser el gran animador de los usos y costumbres que irán formando nuestra personalidad como sociedad. En este caso, con un protagonista, Valencia, con el crédito de la foto del archivo municipal en un largo recorrido de ocho siglos. Vamos a pasar ahora al blog. Y antes les mencionaba los colaboradores que me han ayudado mucho a que este blog siga vivo y día a día las entradas. Esteban Gonzalo Rogel, amigo de muchos años, gran conocedor, el señor que más sabe en España de ferrocarriles, no tengo ninguna duda, y que últimamente nos está deleitando con su visita a antiguos oficios, tiendas y comercios de Valencia, y los está visitando y nos cuenta su historia y la situación actual con el pase de padres a hijos, nietos, nietos, etcétera. Es un gran trabajo que a mí particularmente me entusiasma y tiene mucha aceptación que él ya lo sabe. Enrique Igual, el señor que más sabe de tranvías, pues nos habla de ellos a lo largo del blog. Últimamente ha ampliado su cometido, elegido por él mismo, y nos está enseñando a mirar hacia arriba. Porque vamos por las calles, miramos hacia arriba y nos encontramos con templetes, con miradores, y en Valencia los hay mucho y muy bellos. Y también, como tercer colaborador, Amparo Zalbe, que nos está haciendo unos relatos historocistas maravillosos, sacando instituciones, hablando de la Inquisición, hablando de la mancebía, hablando de muchas historias, con datos fidedignos, pero a ellos le suma la imaginación. Y entonces resulta que cuando el dato histórico veraz se le suma la imaginación, resulta que nos sale la literatura. Y Carmen Zalbe nos está ilusionando con sus constantes relatos. Ya les he cansado un poquito y como sé que les gusta ver fotografías, pues en principio vamos a visitar por unos momentos y más que nada para explicarle la estructura del blog. Tenemos aquí... Fíjense más, por favor, en la parte derecha del blog. A través del escudo de la ciudad podemos entrar en el grupo de Facebook. Por si quieren buscar en el blog poniendo las palabras adecuadas y llegarán a la entrada que busquen. Y si continuamos más hacia abajo, veremos las etiquetas para llegar a aquello que a ustedes les interese. Las tenemos por años y luego por nombres. Y aquí podemos ver pues agua potable, agua de sel, que les decía antes, alumbrado, los adresianos, un anónimo, archivo del reino, hablamos del arroz, hablamos de artesonados, hablamos del arzobispo mayoral, hablamos del ascensor, seguramente ahí les hablo del primer ascensor en Valencia, hablamos del asilo de San Eugenio, hablamos, en fin, hablamos de Benicalab, que me han honrado con su presencia, hablamos de la Biblioteca Valenciana, blanquerías, bueno, voy por la B, pues imaginen ustedes las que hay aquí. Tenemos hasta mil etiquetas donde sin duda alguna aquello que les vaya, el extraperlo veo que aparece por aquí, los fosares, bueno, también luego tenemos el gaslebón, luego también podrán ustedes entrar directamente por si les interesa ya monumentos, puentes, en fin, me voy a a quedar con dos etiquetas, con dos entradas, pero en fin, tienen varios añadidos y son varias, una que es lo lógico que lo hagamos, vamos, esa por necesidad y es el Ateneo Mercantil. Llegamos a la A, aquí lo tenemos, Ateneo Mercantil, aquí lo veo, efectivamente son siete entradas, vamos a ver, y picando, ahí, bueno, pues vemos Nelo y Quiqueta, que el Ateneo Mercantil tuvo mucho mucho que ver en el mismo, en la feria de julio, el derribo del viejo Ateneo, si ustedes quieren profundizar en estas entradas, en la ocasión, yo voy a mencionarlas, el Ateneo Mercantil, cuando estuvo ocupado por la falange, todos recordamos ahí en su fachada, las flechas, en los años de la posguerra, tenemos aquí el Ateneo Mercantil en sus primeros años, desde su comienzo en la plaza Villarrasa, un poquito de historia, como era el edificio anterior, el salón gótico, tenemos aquí una fachada, con comentarios, y tenemos también el concurso del Ateneo Mercantil para hacer este edificio, que fue un proyecto premiado por De Zabala y Rivas, del año 1927, en el 1935, se inició la construcción, aquí vemos otros proyectos que se presentaron, que no fueron los vencedores, solamente puede haber uno, tenemos la primera piedra, en 1935, y luego tenemos la figura de Tomás Trenor Palavicino, Tomás Trenor Palavicino fue un porcentaje muy alto en la asistencia del Ateneo Mercantil en este local, en esta situación. Hay una cosa que siempre, luego también fue el gran promotor de la exposición regional de 1908, que le valió a él ser presidente, porque se presentó con ese proyecto, fue muy bien acogido, con un gran acierto, y él lo consiguió. Hay una cosa que siempre me he preguntado de este señor, y es, con anterioridad a estar en este lugar, con la edificia anterior, estamos hablando de 1908, estaban en la Plaza de la Pelota, no tenían en aquel momento, buscaban un nuevo lugar, no estaban en la zona, por las circunstancias que decía, esto es secundario, pero entró en negociaciones con un centro, una institución civil que estaba en este lugar, que era el Círculo Valenciano. Bueno, pues yo, esa negociación me quedé totalmente asombrado, porque Tomás Trenor no solamente consiguió que el Ateneo pasara a este lugar, no solamente consiguió que el edificio pasara a ser de su propiedad en ese u otro momento próximo, pero lo que más me sorprende es que en esa negociación este centro siguiera manteniendo el nombre de Ateneo Mercantil. El Círculo Valenciano desapareció. Lo lógico es que en esa negociación el Círculo Valenciano en su orgullo dijera, bueno, vale, el edificio para ti, pero no va a ser el Círculo Valenciano o va a ser Ateneo Valenciano o va a ser el Círculo Mercantil. Donde más Trenor consiguió esto. Y eso siempre me ha asombrado. Vicente, si me puedes dar mayor información de aquel logro, te lo agradecería porque es una cosa que me ha sorprendido mucho. Bueno, les hablaba de otra entrada. En 3.800 entradas decir la que más me ha interesado es complicado, pero tengo que decirles que sí que la hay. Y es una entrada que hice sobre el colegio de San Francisco Javier. No voy a enseñarles porque ustedes lo verán, pero sí les voy a decir por qué. Lo que más me sorprendió del colegio de San Francisco Javier en que hice, creo que recordar, cinco o seis entradas, creo recordar que es del año 2014, a partir de ese momento empezaron a dejar comentarios antiguos alumnos de aquel internado. Aquello me sorprendió no porque fuera uno o dos o tres, no, no, fueron más de 70. Más de 70 antiguos alumnos hizo su comentario con nombres y abellidos, citando los nombres de otros alumnos, citando los nombres de los maestros. Don Juan, no recuerdo los nombres, pero siempre con el don. Su participación en la banda de trompetas y tambores, los viajes que hacían al escorial. En fin, eso me sorprendió mucho y para mí, por eso digo que es la entrada que para mí tiene mayor valor. Hasta tal punto que si alguien quisiera hacer un estudio sobre aquel colegio, yo he tratado de indagar y ver cosas, no he encontrado ninguno que carezca de esta información. Y yo creo que si alguien quiere hacer un estudio sobre esta cuestión, desde este online internacional lanzo el guante, contar con la aportación mediante unos 70 comentarios, unos pocos más, de antiguos alumnos con todas sus experiencias, sus enfados con las monjas, en fin, los hay buenos y los hay malos y los hay horribles. Yo creo que daría un aporte documental difícil de conseguir. Bueno, pues todo esto de una forma casual o en fin, no lo sé, ha ido surgiendo y hace poco recibí el último comentario desde el 2014. Bueno, pues ya, bueno, a ver si hay alguna cosita más que enseñar, creo que no. Sí, vamos, recorremos todas estas etiquetas que como decía antes hay más de mil y bueno, quiero pararme un poquitín, un poquitín, aquí están las entradas populares que antes la pilarita cumple 100 años, ahí la tenemos en primer lugar y seguro, seguro que va a estar durante mucho tiempo. Un tranvía de caballos, el apeadero de Benicalap, aquellos trolebuses, en fin, ahí están como las más visitadas. Tengo aquí el nombre de todos los colaboradores que a lo largo de estos 13 años me han ayudado enlace a los otros blogs y luego aquí más delante, más hacia abajo podrán ver ustedes descargas del Colegio del Arte Mayor de la Seda durante la Guerra Civil que es muy interesante, una crónica del cronista oficial de la ciudad sobre sobre el Colegio del Arte Mayor de la Seda, también de la estación de Demetrio de Ribes, en fin, la Valencia Conventual sobre el servicio meteorológico que es muy importante, en fin, esto lo pueden ustedes descargar sin mayor problema. Bueno, pues dicho esto vamos a pasar ya al libro que surgió durante los meses de la pandemia, aquellos meses de confinamiento que no podíamos salir a la calle. Una historia de Valencia, la portada es el escudo de Valencia que cuando llega el momento pues cuento, no voy a entrar en comentarlos porque en fin, seguro que les gusta más la foto y luego podrán ustedes hacerlo. Aquí tenemos un plano en la introducción pues he puesto algunos planos de la ciudad de Valencia para ver su evolución. La primera entrada pues es el mercado central que hablo de un hecho ocurrido en el año 1239 cuando Jaime primero otorgó el carácter oficial al mercado entonces extramuros junto a una mezquita actual parroquia de los santos juanes para que pudiera oficialmente hacer una celebración semanal que eran los jueves. La ermita de San Jaime de Uclés junto al río los estilos de la catedral y la casa de la ciudad. Creo que antes lo he mencionado que estas cuatro entradas bueno pues significan el inicio del reino y bueno pues ahí juntamos la cosa oficial el mercado que son necesarios en cualquier ciudad que comience o ciudad o en este caso reino. Un plano topográfico las cruces de término que empezaron a hacerse poco después siglo XIV si quieren que comentemos alguna la fumada en el Micalet el Micalet se construye en 1381 muy rápido y bueno pues una costumbre que no se podía celebrar en el anterior campanario el campanario viejo por no tener la altura que exigía bueno pues se hizo a partir de entonces en el Micalet que arriba pues hacían unos fuegos y en función de la forma y la intensidad pues lanzaban uno u otro mensaje a la población las torres de Serranos que se inicia también en la misma época un hecho también muy importante es a una merced de Martín el Humano establecer la tabla de Cambis y depósito de la ciudad de Valencia esto lo pueden digamos el primer banco que hubo en Valencia esto lo pueden ver actualmente en el Palacio de Cervellón donde existe la primera letra de cambio que se extendió fruto del desamparo pues la Virgen de los Desamparados una costumbre que en ese momento significó el tema del hospital el origen del hospital por el Padre Jofré vemos aquí un incendio en la casa de la ciudad que bueno pues puso en peligro entonces la casa consistorial incendios que se repitieron en diferentes ocasiones y ello hizo que a mediados del siglo XIX la casa de la ciudad que ya estaba muy destardalada pasara a la casa de la enseñanza como nuevo centro como nuevo centro del ayuntamiento la cruz del camino del grau que hoy en día aún está pero en diferentes sitios bueno pues hay que recordar que Villanueva del Grau era municipio ajeno a Valencia se anexionó después y claro pues había que poner la cruz de término en el camino del grau la costumbre de retablos en los portales una costumbre que vimos que se sabe que existió en los portales tanto los grandes como los pequeños la cruz de Mislata el peregrinar el peregrinar del santo cáliz en la época esta que llega a Valencia las torres de Cuart camino a su nombre la casa de las rocas hoy en día museo para todo el tema de la protección del corpus las puertas de las torres de Cuart de torres de Cuart son unas fotografías muy interesantes donde se ve pues bueno el mal estado pero al mismo tiempo el sabor añejo que tienen estas cosas la cruz del camino de Aragón que hoy aún está en la calle Nicacio y Benlloc la lonja siglo XV con sus gárgolas el caballito de San Martín una curiosa historia que se produjo en el ámbito de esta parroquia en aquel momento plaza de Peñarrocha luego pasó a hacer plaza de la pelota y bueno pues ahí hay una historia muy bonita que la leerán ustedes el torreón de la lonja que se hace después la MUDIP que todos hemos conocido de pequeños como museo paleontológico les recomiendo que en una de las etiquetas pone museo paleontológico entran ustedes pican y verán pues unas 40 o 50 fotos que todos hemos visto desde pequeños el puente de la Trinidad sin casilicios hablamos de ello en ese momento el puente de Serranos en estas entradas bueno pues cuento pues la historia de cada puente con las distintas transformaciones que tuvieron los inicios y luego que una vez que ya ha conseguido el estado actual pues obviamente han permanecido es muy curioso que en la riada de 1957 solamente resistieron los viejos los nuevos sufrieron sufrieron destrozos el hospital general de Valencia dos incendios en 100 años hablamos de ello el consola del mar salón dorado los medallones de la lonja que son preciosos una de las rocas más interesantes que es la diablera o de Plutón el prado de Valencia cuando aún no era Alameda la proximidad al paseo perdón al palacio real hacía bueno pues que la gente fuese allí con sus carrozas con sus a presumir a disfrutar de un paisaje no existían los pretiles aún obviamente y no era Alameda era el prado el convento de Santa Úrsula una foto muy bonita en la que aún vemos si nos fijamos al fondo restos de la muralla cristiana la obra nova que significó pues darle mayor realce a la catedral desde la puerta de los apóstoles los hilos los hilos que los tenemos en Burjasot y que pertenecen a Valencia y el porqué en su momento de aquellos centros que estaban en Almudín y zonas próximas por qué motivo pasaron a Burjasot un incendio en la casa de la ciudad ya les hablé que habían habido varios obviamente obviamente tiene que ser un grabado la torre de serranos que en un momento determinado pasa a ser prisión del gobernador motivada en especial por la por la inquisición el cigán del corpus que los hemos visto muchas veces junto a la puerta en la plaza de la virgen el puente de San José aquí lo vemos con pretiles de hierro yo lo he conocido con pretiles de hierro y muchos de ustedes seguramente también el convento de San José las letras remisorias al Beato cuando se consiguió que el Beato Rivera pasara a la consideración de Beato por la labor que había hecho como creador del colegio del patriarca en sus puestos de jefatura al servicio de mi rey al servicio del rey Felipe III etcétera la llegada del barroco a Valencia que lo tenemos aparte de la catedral con la puerta de los hierros también al mismo tiempo lo vemos en la iglesia de los santos juanes con la fachada trasera sobre los escobetes aquí vemos un grabado de aquel donde se ven los escobetes con mayor con un sabor especial el plano de Tosca de 1704 muy importante y que a los que somos muy aficionados por la Valencia por la historia de Valencia nos entusiasma y nos gusta mucho Fosar del Chueus que lo tenemos frente al corte inglés ahí quedan restos porque tuvieron la feliz idea de de aflorarlo y que se viera lo más importante lo que se ha podido ver pero es importante que ahí esté la universidad las torres de San Felipe y San Jaime las torres de la Alameda las llamadas Casa de los Guardas yo he llegado a conocer a una persona que nació ahí San Pío V en tiempo de la contrarreforma una riada bueno vamos estamos por 1731 llegaremos a 1950 1960 el trinquete del Real había un trinquete a la bajada del puente del Real por Nato los Puentes hay un momento que por la celebración del centenario de San Vicente pues vamos a arreglar Valencia vamos a dejarla bonita y bueno pues vamos a los puentes a darle mayor belleza y construyeron cosas que bueno que ahí están Puente del Mar el navío de la Pechina que en este momento lo tenemos en frente al en la plaza del temple antes de llegar muy cerquita del puente del Real y bueno pues este navío de la Pechina estuvo obviamente en la Pechina luego pasó a Viveros volvió a Pechina y ahora está en el temple aquí lo tenemos lo que les mencionaba antes que se hacían monumentos en la ribera del río pues a diferentes cuestiones en los inicios de la aduana en época de Carlos III canonización de San Vicente Ferrer un monumento a San Pedro Pascual que lo tenemos y se puede ver y leer perfectamente bueno perfectamente no porque está en latín que lo entienda adiós a la albufera un momento en que la albufera peligro porque pensaron para construir el puerto y bueno pues como tal hubiera sido otra cosa Tomás Villanueva un arzobispo muy importante que tuvo Valencia en este momento está en primero estuvo en la iglesia del socorro y ahora está en el palacio arzobispal la casa de vestuario el jardín botánico contamos su entrada contamos su su trayectoria la báscula del viejo matadero es una foto muy bonita porque el matadero cuando lo colocaron en Guillén de Castro donde ahora es el colegio Cervantes ahí estaba el matadero y enfrente pues había una báscula si se fijan ustedes arriba del todo pues se ven las orres de Cuar sin almenas sin almenas el fosar de San Martín que fue uno de los cementerios más importantes antes de de que se ordenara la creación del cementerio general para todos los cementerios y hay salubres que habían en Valencia junto a las parroquias etcétera se trasladaran a este nuevo lugar un sangriento suceso que ocurrió en Valencia en 1888 porque habían unas 300 familias de origen francés y lo pasaron bastante mal bastante mal ahí entramos en detalle el escudo de la ciudad el rollo del corpus hablamos de la procesión del corpus las salamitas de serranos su historia hablamos de ello el plano de Francisco Ferrer de 1831 que nos habla de una situación que se dio en aquella época en esos momentos la nueva la medita de serranos unas esfinges que fueron trasladadas de un sitio a otro aún están allí pero no en su emplazamiento original la casa de la beneficencia sus primeros pasos muy importante un periódico de la época el Fénix que nos habla sobre la aduana camino a la plaza del mercado este es un grabado que bueno pues al querer darle vida pues se me ocurrió que estos señores venían de la huerta de Campanar y se iban al mercado los jardines del Marquer de San Juan jardín de Monforte mal llamado en mi opinión altares y retablos en la calle de la ciudad antes ya hemos comentado algo de eso de José Campo a Demetrio Rives aquí pues Esteban Gonzalo Rogel nos habla de ese periodo que va del año 1852 la estación de José Campo en los solares del convento de San Francisco y pasa a a su actual lugar en obra de Demetrio Rives la casa de enseñanza que es de donde vino la casa consistorial anteriormente la casa de la ciudad en 1854 el banco de España en la calle de las barcas la plaza de atoros su aforo 1860 hablamos un poquito de los comentarios que hacemos en el blog no suelen ser con muchísima profundidad porque si no sería objeto de otra cosa pero si de aquellos rasgos puntuales más básicos y que nos dan idea por lo menos de cuando se cree una cosa y para qué sirve y poco más pero en fin datos siempre contrastados muchas veces sacados desde las hemerotecas desde la prensa y eso le da una mayor ahora les comentaré algunos de ellos se dio fin a la luna de Valencia con el derribo antes lo comenté del inicio ahí es donde se comienza el derribo de la muralla cristiana por orden de Cilino Amorós autorizado por la reina del momento y claro dio el final a la luna de Valencia al no existir la muralla ya no tenía sentido la feria de julio con ese magnífico pabellón de cortina pabellón municipal que bueno pues hemos conocido todos Valencia se sube al tranvía pues aquí lo mismo Enrique igual pues Enrique no me sale el nombre Enrique nos hace un un maravilloso recorrido desde 1876 al último tranvía con toda con todo su devenir histórico muy interesante esta entrada es de la calle de la paz que en un principio se pensó llamar revolución y al final terminó siendo calle de la paz el miguelete la fuente de los cuatro elementos que tenemos en la Alameda el pretil de Turia en su marginal izquierda es un grabado muy bonito la caja de ahorros y monte de piedad un ilustre afincado a Valencia donde Eduardo Pérez Pujol tenemos una calle con su nombre Villanueva del Mar cuando era ayuntamiento pues aquí tenemos el propio ayuntamiento en el grado de Valencia los baños del almirante hablamos un poquito de ellos la escalera la escalera real apasionante que a todos nos ha gustado ir allí subirnos a la golondrina ir a la chita darnos un paseo por la dársena la escalera real que sigue estando pero escondida veremos si la saca y luego empezamos aquí con algunas entradas sobre bustos a figuras ilustres que están en diferentes sitios la glorieta la Alameda el gran hotel y fonda de España un edificio que se derribó y muy cerquita lo tenemos de aquí del Ateneo y bueno pues no se acertó no se acertó en poner el edificio acorde con la plaza pabellones en la Alameda de Feria de Julio mira pabellón del Ateneo Mercantil una institución que siempre ha estado ahí en primera línea pabellón de agricultura también el círculo valenciano la casa de las comedias teatro importante uno de los primeros de España Sorolla y Benlluire el matadero municipal que pasó de Guillén de Castro a donde está ahora en el paseo de la Pechina las casas de socorro hablamos de ellas Serrano Morales un valenciano de opción con su donación de su biblioteca personal y que está en el Palacio Cervellón la obra oficial de Valencia no era otra más que el reloj que podían verlo la gente cuando pasaba por la calle el Micaed y ponía su obra en punto porque los relojes aquellos relojes de bolsillo pues retrasaban y había que ponerlos la obra oficial la daba al reloj una placa a los seres de la independencia en 1908 la reforma interior de la ciudad proyecto que quiso hacer en 1908 y se hizo muy poquito de él sugerencia de prensa puentes y pretiles hay un momento en que bueno la gente protesta un poco en fin el Palau de la Exposición una de las poquitas obras que quedan del Palau de aquella exposición regional de 1908 es esta el Museo de la Lactancia el puente de la exposición que ya no está y poco más porque lo que fue lo que fue la fábrica de tabacos no se hizo para la exposición se hizo para sustituir al anterior pero la aprovechó la exposición el puente el asilo de la expancia que hemos hablado la plaza de la reina que hoy en día está sometida a una remodelación muy importante que desde hace años ya se viene comentando en un momento en que era un pequeño triángulo bueno aquí vemos cómo eran los urinarios en Valencia estamos por el año 1911 y aquí vemos uno que está pegado a la iglesia de San Agustín interesante la casa de correos hubo un primer proyecto un concurso que fue un primer concurso que fue fallido el centenario mercado Colón muy importante en el primer ensanche de Valencia que es bueno pues había que poner un mercado y se el señor Mora acertó y nos hizo una belleza arquitectónica que ahí está un monumento al pintor Pinazo desaparecido que estaba en el en lo que es el jardín del Palau hay un momento en que bueno pues en Valencia se mueve mucho en este sentido y se crean muchos muchos gustos monumentos y en fin en los años 20 y 30 se hicieron muchísimos para mí ha sido muy interesante y los he aprovechado mucho porque buscando prensa de la época del día anterior del día posterior pues bueno pues hemos visto cómo se hizo esa inauguración y en fin es interesante produce satisfacción cuando buscas una cosa buscar la información veraz porque si estaba escrito en la prensa el día siguiente y dicen que el día anterior se inauguró está clarísimo que es así festejos vicentinos aquí tenemos otro migitorio en la ciudad tenemos varios no sé si al pasar rápido no se carga bien monumento al doctor Gómez Ferrer personaje importantísimo en la pediatría valenciana de aquella época el poet de San Vicent quien no ha ido al poet de San Vicent monumento al doctor Moliner también muy importante don Rodrigo Botet don Vicente Rodrigo Botet que una vez más les recomiendo que visiten que entren en la etiqueta de museo paleontológico y les va a gustar librería mariana en la plaza del doctor collado en libros escolares de texto etcétera el hombre del San Borombón la perla de la colección 1920 el otro día en pasapalabra salió una pregunta que estaba relacionada con San Borombón y dije hombre aquí tenemos la calle Centellas a periodista Fati esta callecita que ven ustedes a la derecha es la calle Centellas y actualmente es periodista Fati la transformación que ha tenido la calle San Vicente la vemos en esta foto magnífica el artosonado de la casa de la ciudad que lo vemos en la lonja ahí se mantiene Blasco Ibáñez que prefirió la de Cajeros Blasco Ibáñez ahora se cumple 100 años dentro de poco se van a cumplir 100 años de esa visita y uno de los motivos una de las se hicieron muchas muchas celebraciones inauguración cabalgatas y el ayuntamiento había elegido para ponerle el nombre de Blasco Ibáñez a la plaza de la reina y así estaba establecido yo he visto un recorte de prensa de 5 días antes en que se dice inauguración de la placa en la plaza Blasco Ibáñez sustituyendo a la plaza de la reina y en 5 días cambió el tema porque él dijo que no que quería que fuese la plaza de Cajeros porque cuando él nació no existía la plaza de la reina con tal nombre y además tenía una relación directa con ese edificio y en 5 días cambiaron la orden municipal y se puso Blasco Ibáñez a la plaza Cajeros la cabalgata un recorrido por toda Valencia la calle Culla una calle desaparecida muy cerquita de aquí esto que vemos a la derecha es el ayuntamiento calle periodista Zati en la calle Conde Altea pues hay un homenaje y se pone una placa al Conde de Altea en un edificio que ya ha desaparecido y bueno pues esa placa debe de estar en los almacenes Cardenal Benlloc fue nombrado diplomático para Sudamérica estuvo aquí en Valencia y fue muy agasajado aquí lo tenemos en el puerto para embarcarse la plaza del ayuntamiento una placa en recuerdo de José Cristóbal Sorní que aún está muy cerca de la plaza del doctor Collado muy cerquita de aquí bueno esto es lo que le mencionaba antes de la revolución a la paz un monumento al pintor Muñoz de Graín la primera piedra para el mercado central que se instala en 1915 y tardaría 13 años para ser inaugurado un grupo Luis Vives para niños niñas y párvulos 1915 que está en la calle Cuenca el éxtasis del Rococó que lo vemos en la puerta principal del palacio del marqués de los aguas que es bellísimo una catástrofe en la plaza del mercado había un día de plaza de toros de fiestas y había unas lonas que estaban colgadas a las almenas la almena se rompió en fin un desastre la real audiencia del palau la fachada de la parroquia de Santa Cruz el mercado de abastos en la ronda del 5 mencionaba antes esto que ven ustedes aquí este mercado es lo que ya no ocupa esa misión pero que es el edificio de hacienda que todos hemos conocido homenaje al doctor Landeta en Ruzafa Blasco Ibáñez prefirió la de cajeros aquí le cuento un poquito aunque en fin no sé qué ha pasado aquí pero la titulación está un poquito bailada no lo sé asumo la culpa la calle conde Altea una lápida para el cardenal Benlló plaza del arzobispo esta foto vemos como era entonces muy pegadita al palacio arzobisfal como verán ustedes hoy es más amplia el navío que antes lo hemos comentado fecha posterior porque había ido a los viveros y vuelve Teodoro Llorente Olivares lo vemos ahí en la Gran Vía Márquez de Alturia el ayuntamiento hacia su segunda fase estamos en 1924 el ayuntamiento tardó mucho tiempo en construirse y en 1924 está en esa posición en esa situación faltaba hacer hubo que otorgar hacer un proyecto nuevo para terminar la marquesina del principal que en fin con motivo de la coronación de la Virgen hubo hubo ahí alguna circunstancia Feria de Muestras Internacional 1924 la plaza Cajeros que le hablaba antes la plaza Marqués de Estella servicio de limpieza vamos a ir un poquito rápido ya a la hora la región valenciana tenía su himno un tramo de la calle San Vicente volvemos aquí gracias a la fotografía ver cómo eran las calles de la ciudad entonces la plaza Canalejas en Fallas fuera la verja que la derivaron de la glorieta para ir a los jardines del real Fiestas de la Cruz Salvador Ginera en la Alameda Casa Barrachina esto era Casa Barrachina antes de hacer el nuevo edificio que se construyó en 1930 y el señor Barrachina había comprado todos los solares anexos y construyó un edificio que ahí lo tenemos Mirar de Nostalgia hablamos del nano del Carrer de Llobs el inicio de los derribos en la plaza Castelar para llegar a la actual situación calle Campaneros una calle desaparecida una calle preciosa esto es la calle Arzobispo Mayoral preciosa tenemos otro monumento fiestas de la primavera en fin quizá les esté cansando pero ver todas esas fotos tomar Trenor Patricio Ilustre que tuvo un homenaje la pechina en un momento determinado surge esta pechina que da nombre a a esa zona del río y que hoy en día se ve perfectamente porque en fin fue arreglada y ahí está la calle Rivera como era entonces la tiene que ver a la actual la glorieta obras en la bajada de San Francisco aquí vamos poquito a poco contando cómo se produjo el primer semáforo en la ciudad 1930 cementerio británico internacional una lápida José Canalejas la calle de Narrobella desaparecido aquí la vemos la bajada al mercado esta pero a las casas de la derecha ahora es la plata de Brujas lo podemos ver perfectamente la tostada de Iguerlis en marcha en 1931 San Miguel de los Reyes monumento al labrador valenciano contamos aquí el momento de su inauguración Miguel de Cervantes que pasó de un sitio a otro Blasco Ibáñez que luego le hicieron lo pusieron en un trozo de lo que es la plaza del ayuntamiento aquí en ese trozo de la plaza del ayuntamiento se llamó avenida Blasco Ibáñez y por tal motivo en desagravio le colocaron esta placa Blasco Ibáñez regresa a Valencia en el año 33 sus restos los floristas en el mercado una grave a la Echeverudeta en fin este gasilicio también está en la actualidad pues unos vándalos destrozaron la imagen y luego fue arreglada Alcalá Zamora en el tribunal de las aguas el monumento a Sorolla Escalante el reloj de la lonja el homens de la vergoña me gustaría pero en fin ya no tenemos tiempo el porrat Sótanos la desaparecida calle Molina de la Robella la ermita de San Vicente Mártir calle Navellos en fin y vamos llegando al final de esta historia aquí las aguas vuelven a su cauce aquí vemos lo que les comentaba antes vemos pintor Sorolla inundada y este corresponde a aquel brazo de la ciudad de la ciudad romana permítame que lea que les lea el último episodio de esta particular narrativa que se las voy a dejar aquí esto fue la solución es el final de la historia la riada de 1957 que inundó la ciudad indicando indicando el nivel de sus aguas la ruta primigenia del brazo del río de la época romana supuso un antes y un después en la historia evolutiva de la ciudad como lo había sido un siglo antes el derribo de la muralla cristiana modificando en ambos casos su aspecto urbano en esta ocasión lo que había que erradicar se corresponde con el paso de las aguas bajo los puentes cinco de ellos muy viejos desviándose por un nuevo cauce en un proyecto conocido como el plan sur que vio su inicio en los años 60 con obras hidráulicas que se iban a complementar con nuevas ejecuciones en carreteras ferrocarriles y urbanismo pero ¿qué destino esperaba el antiguo paso de las aguas? lo vemos en la maqueta que refleja en el mismo decreto ley de diciembre de 1961 básicamente sustentado en unir de forma directa la entrada oeste de la ciudad con el puerto a través de una autopista al tiempo que los terrenos anexos iban a quedar a disposición del ministerio de la vivienda su desvío presentaba como una solución se presentaba como una solución ante los problemas que nuevas riadas pudieran ocasionar poniendo en marcha el acuerdo del consejo de ministros de julio de 1958 en cuanto al coste de la inmensa obra que iba a modificar el aspecto de la ciudad el mismo decreto contempla una serie de impuestos que graban determinados usos comerciales industriales y de servicios el más conocido por su popularidad fue la emisión de sellos de correo a cuyo franqueo se obligaba la correspondencia que salía de la ciudad afortunadamente aquel proyecto se ahogó en sí mismo para convertir el cauce del río en el parque jardín de altura inaugurado en los años 80 por último les invito a visitar mi blog fácilmente localizable preguntándole a Mr. Google por Valencia en blanco y negro y con mi recomendación de que lo añadan como favorito en el escritorio de sus ordenadores por supuesto que se suman que se sumen como seguidores en el supuesto no lo sea muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!